Hola, buenos días. A ver, estamos aquí con una persona muy especial, muy especial para el grupo de Alfadía, porque nos ha enseñado todas las maravillas que hay en la Sierra de Francia, la alberca, todo lo que hemos... Ahora mismo venimos de San Martín. Del castañar. Del castañar, es que hemos estado muchos castañales. Entonces, nada, le vamos a hacer unas preguntas, porque nos ha encantado todo el recorrido estar con él. Y además, una cosa muy especial, que como persona es fenomenal, pero creo yo que como alcalde tiene que ser una gozada estar con él. Así que vamos a empezar, Miguel Ángel. Pues nada, que quisiéramos saber, aunque nos lo has explicado todo, cuántos habitantes hay en la alberca. Bueno, la alberca es el pueblo más turístico, es uno de los pueblos que más habitantes tiene en la sierra, tiene 1.100 habitantes. En el conjunto de la sierra son 15 pueblos y hay unos 4.000, 4.200 habitantes en total. Sí que es verdad que estos pueblos se llenan de gentes en el verano, en las fiestas, y luego en el invierno pues quedan más reducidos. Pero bueno, la alberca mantiene esos 1.100 habitantes a lo largo de todo el año. ¿Qué consejo nos darías para venir aquí en épocas, aunque esta es maravillosa, nos ha hecho muy buen tiempo, pero para disfrutar bien de la naturaleza, para subir incluso a hacer senderismo? Bueno, pues tenemos la suerte de estar en un espacio natural de mucho valor, con una gran particularidad, con mucha variedad, con muchos ecosistemas diferentes. Estamos en un parque natural, en una reserva de la biosfera. Me decía que cualquier época del año, principalmente primavera, el otoño, porque se disfruta el color, el verano es muy fresco. Lo que pasa es que en el verano hay más gente, pero primavera, otoño o invierno ahora, que se descubren los pueblos tales como son. Hay numerosos recursos, desde muchas visitas a conjuntos histórico-artísticos. Tenemos seis conjuntos histórico-artísticos en la Sierra de Francia, destacando la alberca. Luego tenemos también numerosas rutas de senderismo por todo el parque natural, más de 140 kilómetros de rutas de senderismo, señalizadas, que son rutas circulares, son rutas que van por espacios preciosos, espacios en calma, con una variedad increíble. O sea, que tiene todos los alicientes, va a ser una visita a la Sierra de Francia que deja encandilado a cualquier persona que se acerque. Bueno, de hecho nosotros, sabes que venimos casi todos los años y nos vamos encantados y no acabamos nunca de ver lo bonito que es esto. Así que no te queremos entretener más porque tienes que irte, tienes muchas cosas que hacer, pero recibe el cariño y el abrazo de todo el grupo. Muchas gracias, porque una de las cosas que se trata es acercar a la gente, que esta gente de la alberca también reciba, y de la sierra reciba a la gente, y encontrarse y disfrutar, y al final pues pasarlo bien y por suerte pues andamos con gente muy buena. Pues muy bien, nos volveremos a ver el año que viene, si Dios quiere, y suerte. Un abrazo de parte de todos. Muchas gracias, un abrazo para todos.